La cordera blanca La cordera blanca se mantenía, se mantenía Y de los sueños y de los sueños El que no me lleva con el madrónio, con el madrónio Si Dios quiere y si Dios quiere Y de los sueños y de los sueños Y el gacho que la guarda se llama Y de los sueños y de los sueños Y entre chuflas y bromas las bulerías bajan por los ríos Buscando la bahía de Cádiz desde Sevilla y desde Cereza Y de los sueños 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 Que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y de los sueños y de los sueños y de los sueños ¡Gracias!